Música ¿Y cuánto se debe dar? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cuánto se puede pedir? ¿Y cuánto se debe dar? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? Han acechido las mentiras, el puñal y la traición, cruzando calles vacías donde se jahoga el amor. No mires hacia los lados, no demuestra de temor, que en el mínimo descuido el filo vuelve contra vos. ¿Cuánto se puede pedir? ¿Y cuánto se debe dar? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cuánto se puede pedir? ¿Y cuánto se debe dar? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cuánto se debe pagar? Al asalto van los nervios y el helado a transpirar, el miedo a perderlo todo y a morir sin intentar. Tus ojos se tornan lejos en tono de perspectiva, con un pie dentro del lodo y otro buscando salida. ¿Cuánto se puede pedir? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cuánto se puede pedir? ¿Y cuánto se debe dar? ¿Cuánto se puede soñar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cuánto se debe pagar?